Bueno y por fin después de tanto tiempo ¡Nos vamos para la rica! No sé si ustedes extrañaron tanto este lugar como nosotros Les cuento que ya yo veía una mata de plátano en televisión Y se me enguarapaban los ojos, veía un rancho mejor dicho Si me preguntan del 1 al 10 que tanto lo extrañé Les tengo que decir que un millón extrañé este lugar Papi, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¡El tinto! Cuénteme sinceramente ¿Qué prefiere usted? ¿Un tintico en estufa o acá en el fogón de leña? Lo leo en los comentarios Esto es lo que nos vamos a comer Vamos a hacer por un lado ¿Qué es lo que vamos a hacer mi amor? Por un lado vamos a hacer sopa de cabeza de cerdo salada Viuda y arroz de pimentón Empieza a hervir Lo bajamos Y los hondeamos en el termo Este si es el café delicioso El café colombiano 100% puro Jorge Barón le queda chiquito Vamos con toda Díganos por acá en los comentarios ¿Cuál es su café favorito? La marca de café favorito Para ver si lo hacemos en leña A ver qué tal Y cuéntenme Ya se tomaron su primer tinto La viuda de cabeza de cerdo salada Es un plato bien tradicional De nuestros abuelos Cuéntenme si les interesa Aprender a hacerlo paso a paso Y saber su rentabilidad ¿Qué necesitas mijito? Un pedacito de panela ¿Qué te dijo tu mamá? Yo comí un pedacito de panela La panela La panela da energía, ¿verdad? Quiero comerme un pedacito Pero mi mamá dice que no Bueno, ves y habla con ella Va a ver si te hace el favor Y te da la oportunidad Te estás comiendo la panela ¿A ti te gusta? Está deliciosa Como que está bueno Porque Robert repitió Excelente Mi amor Esta receta es súper recomendada Especialmente para esas personas Que les gusta lo tradicional Dios mío Sabor a pueblo Qué sopa para buena Sí, yo voy por el segundo plato Muy buena La sopa de cabeza de cerdo salada Y la evidencia Robe lleva dos Yo la acabo de probar Pero mi mamá la sacó del estadio Y yo voy por el segundo plato Del uno al diez Díganos ¿Qué calificación le da este Sancollo? Quédate ahí Está buena porque el sogro vino por más Puro pueblo Puro pueblo Puro pueblo Después de un Sancocho De cabeza de cerdo salada Estamos haciendo un arroz De pimentón maduro Ahora vamos a recorrer la finca Para mostrarles Cómo va todo Así es Lo que están viendo en pantalla Es uno de los Entretenimientos De los niños en el campo Pura adrenalina Dígame Cómo le llaman en su país En los comentarios Cuando vean Aquí está el rancho Por el que tanto preguntaban Pero vamos a llegar ahora Donde está El pozo Profundo Donde estamos cantando el agua Para regar los cultivos Que Dios mediante Si es su voluntad Vamos a estar Sembrando acá ¿Qué tal la finca? Bien ¿Te gusta? Sí ¿Qué es lo que más te gusta De la finca? La yuca La carne Antes de irnos Estábamos quitando La maleza De este sector Para reemplazar Por árboles frutales Ajito pito Tomate Cilantro Y todo lo que sirva Para un zancocho Mi vida Un producto Que crees que no puede faltar En esa huerta orgánica Que queremos hacer Bueno Deben ser dos El ajito pito Y el cilantro ¿Ustedes cuál creen Que no puede faltar? Miren la diferencia Que hay entre este sector Y este otro Está todo verde En cambio ya Se ve todo enveranado Pero ya les voy a mostrar Cuál es la razón Esta es la razón Tuvimos que pausar el proyecto Pero miren Cómo está botando el agua Agua Gracias a Dios A su bendita mano Agua Totalmente dulce Y les muestro esto Para que vean La importancia De el agua En cualquier negocio En cualquier circunstancia De la vida Se nota mucho Un lugar Sin agua Al lugar donde está La bendición del lago ¿Qué pasó? También hay un pozo ¿Dónde? Ahí ¿Este? Sí Esto también hace parte Del agua que viene de allá Del pozo subterráneo Miren ¿Alguno de ustedes Conoce esta fruta? Díganos Cómo le llaman En su país De esta manera Concluimos nuestro regreso A la finca En el día uno Esperen mañana Mi amor Una viuda de cabeza De cerdo salada Entre otras cosas Dios los bendiga Dios los bendiga a todos Y gracias por acompañarnos Todo este tiempo Chao Chao Esta fruta La juventud ¡Suscríbete!